Hola amigos, buenas tardes. En esta ocasión voy a estar a mostrar lo que voy a hacer hoy de comida. Es algo super sencillo y fácil, pero pues a alguien le ha de funcionar. Espero y me estén acompañando y que se queden aquí. Bueno, pues lo primero que hice es poner a huervir, le eché un chorrito de aceite vegetal y un puño de sal. Aquí en esta agua voy a poner a cocer los espaguetis, voy a estar usando dos paquetes. Mientras se cocen los espaguetis voy a estar lavando los trastes, limpiando mi cocina y pues recogiendo un poco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya que lavé los trastes me pongo a acomodar las cucharas en su lugar, dejo que estilen un rato los vasos, las tazas, igual las paso y las acomodo en la otra mesita para limpiar la tarja, que quede limpiecita y pues que quede desalojada. Después de esto me pongo y lavo el trapo de la mesa para pasarme a la mesa, limpiarla y después ponerme a barrer. Pero cuando grabé mientras limpiaba la mesa, no me di cuenta que mi niño me había movido el aro y pues no se grabó nada, así que nos lo vamos a brincar. Luego recojo lo que no voy a utilizar, que es este bote de mayonesa que ya se acabó, entonces va para la basura y me pongo y barro atrás de las cajas. Recojo los guantes que se me cayeron, se me cayó un plato, otra vez a lavarlo. Vean como la blusa porque se me andaban saliendo las lonjas. Y pues así vamos dando la barriguita mientras está cociendo la sopita. Le seguimos con la barrida en el área de comedor y porque si estaba medio sucio, medio, toda la basurita que estoy sacando. Y pues ahí la estoy juntando porque mi niño tiene todos sus juguetes regados, entonces los voy a juntar. Levanté los cables del internet para que no me estorbaran y pues ahora vamos a juntar los juguetes. Aquí yo le canto una canción que es de juntar los juguetes, él se incluye conmigo, se pone a juntar los juguetes. Eso lo trato de hacer para que él aprenda y que desde chiquito empiece a juntar sus cosas, que sea más ordenado. Porque la verdad por ese lado batallo mucho porque está bebé y aparte no me hace caso. Entonces yo pienso que de esa manera él va a ir aprendiendo poco a poco. Y después de esto pues ya sigo barriendo, pero pues este niño me riega las cosas, me mueve los juguetes otra vez. Tardo más en juntarlos que en lo que él los riega otra vez. Entonces voy a sacarle la vuelta, voy a tirar la basurita y le voy a acomodar sus juguetes en su rinconcito. Él ahí cuando se le da la gana los vuelve a sacar. Así que ahí van, ese es su lugarcito. Ya que los espaguetis estén cocidos, los escurro y los enjuago con agua purificada. Los voy a reservar porque ahorita vamos a ver lo que sigue. Para las albóndigas voy a utilizar la carne molida, sal y pimienta, solamente eso. Voy a sazonar la carne con la pimienta y la sal para hacer las albóndigas. Aquí le estuve echando poco a poco sal y pimienta, ahí las fui sazonando más o menos a mi gusto. Eso depende de cada uno, que tanta sal y pimienta les gusten. Y pues me puse a hacer las bolitas. Y me salieron aproximadamente de 25 o 30 bolitas. No las conté, pero pues sí salió muy buena cantidad. Con medio kilo de carne molida, entonces rinde muchísimo. Así que más o menos para que se den una y... Puse el sartén, le voy a echar un chorrito de aceite y voy a picar unos ajitos para antes de dorar las albóndigas. Les comentaba que yo pico un ajito o dos para que el aceite agarre su sabor y al momento de guisar las albóndigas pues queden con un sabor diferente. No me gusta el ajo masticarlo, así que yo lo retiro después de esto. No me gusta el ajo masticarlo, así que yo lo retiro después de que el aceite agarre su sabor y al momento de guisar las albóndigas. Entonces le vamos a vaciar la salsa de tomate y yo voy a estar utilizando esta y vamos a esperar a que hierva. En esta otra olla vacié media barrita de mantequilla, esto es cuestión de gustos. Vacié el espagueti ya escurrido y lavado y en el comal piqué unos ajitos y derretí mantequilla para tostar unos panes. Obviamente hice a un lado el ajo porque pues no quiero que se me embarren todos los panes de ajo o que le queden residuos de ajo. Y pues así acompañamos nuestro espagueti. Es así como queda el platillo, está muy rico. La verdad que sí, lo acompañamos con un panecito tostado. Y miren calientitas las albóndigas bien deliciosas. Entonces yo les pido que una vez más se suscriban al canal, le den like al video, ayudenme compartiendo. Espero que este tipo de videos les gusten. Si les gustan, háganmelo saber en los comentarios o comentenme qué tipo de videos quieren que suban. Nos estamos viendo en un próximo video. ¡Gracias!